Era el corazón del río Miel, te camo a ti sonoro Toro donde hay que ser, toro libre, indómito y bravío Más del nuestro que del mío, por la paz hizo la guerra Coraje de monte y sierra madurando auroras claras Horizontes de tacuaras abriendo un rumbo en la tierra Tierra del hombre cobrizo, del blanco y del negro pobre Adria de llantos alobre en su corazón macizo La lluvia, el viento, el granizo, peligro de noche bruna Sol ardiente y blanca luna, lo vio cuando el campo encierra Pegado, hundido a su tierra, como un junco en la laguna Más de un siglo y aún no ha muerto, vive en nuestra aspiración Espupí la corazón, palpitante enorme abierto Tan tenazmente despierto, que sus llamantes latidos Son los aleros tendidos de su esperanza madura La feliz arquitectura de nuestros ranchos queridos Fundía el crisol de su seño, bronce de soles ardientes Con los impulsos videntes que son contornos de un sueño Apóstol de heroico empeño El indio de Fasco brisa, la gente negra y mestiza Oye su voz que reclama La tierra de quien ama, que es el que la fecundiza Unido es su corazón, en la urdimbre del pampero Madrugador, trafoguero, cuidando nuestro fogón Árbol, pájaro, terrón, bomba azulada del cerro Picanas, surcos, encerro, bosque con mina y azusa Dolor errante que cruza el calvario del destierro Es el viejo, es el gran viejo, ni jefe ni general Raíz del pago oriental, planta bruñida de espejo Le surcaba el entrecejo, paralelo y meridiano El cauce profundo humano De la incumplida alegría Que ha de conquistar un día El destino americano De la incumplida alegría Regularidad de riesgo Haricorgt un día La苑 Que ha de conquistar un día De la incumplida alegría Tampara